Bueno, entre las altas temperaturas encargados del zoológico de Ecatepec, mantienen frescos a los animales con paletas de hielo. Vea esta historia. El termómetro en el Valle de México ha alcanzado hasta 30 grados centígrados y los animales del zoológico de Ecatepec sobrellevan las altas temperaturas con exquisitas paletas de hielo. Después del mediodía reciben sus frutas favoritas convertidas en una enorme paleta congelada que los ayuda a refrescarse. Pero los linces, leones, lobas y tigres no se quedan atrás. Estos carnívoros degustan una paleta especial. Una paleta de carne de caballo congelada. La carne primero se deja en agua para que suelte un poco la sangre, también para que la misma agua tenga el sabor y le llame la atención. El objetivo es que todos se mantengan frescos. Para refrescarlos también principalmente, ese es el objetivo, y también lo saca un poco de la rutina. Están acostumbrados a que se les dé la comida en cierto lugar, pero esto pues igual llama su atención y los activa mentalmente. Además de las paletas, se vigila que los 534 ejemplares que el zoológico resguarda estén bien hidratados, tengan sombra y atención médica. Siempre los animales tienen agua, esta vez se hacen recambios de agua en los bebederos para que el agua siempre esté fresca. La otra es los árboles que tienen en los exhibidores, que tienen pues sombra y también algunos techos. También se les hacen enriquecimientos en general, por ejemplo, los primates se les hacen paletas con frutas congeladas. Los carnívoros igual se les hacen paletas de hielo con cárnicos. El parque ecológico Ejecatl puede visitarse de manera gratuita de martes a domingo de 10 a 16 horas y recibe a más de 200 personas diariamente, cifra que se puede triplicar durante la temporada vacacional. Desde el Estado de México para Milenio Noticias, Juan Camacho.